Bueno, el lunes pasado los trabajadores gastronómicos de Esperanza de Esperanza se reunieron para despedir el año en las hermosas instalaciones del Launtenis Club de la ciudad de Esperanza en el departamento de las colonias la ocasión realmente sirvió de excusa para que la familia gastronómica compartiese una hermosa velada Además, por supuesto, de la presencia de Demetrio Álvarez el diputado provincial, secretario general de los gastronómicos integrantes de la comisión directiva de Udgra se hicieron presentes y un anuncio importantísimo la pronta inauguración de un local propio en la ciudad de Esperanza en calle Crespo al 2032 Felicitaciones por este anuncio tan particular